El sonido de una alarma instalada en un edificio multifamiliar en San Juan del Urigancho logró frustrar el robo de un vehículo. Los residentes se han visto en la obligación de tomar sus propias medidas de seguridad por los robos en este distrito que continúa en estado de emergencia. No tuvieron otra que escapar sin el botín ante el ruido estruendoso de la alarma en la calle 12 en San Juan del Urigancho. Este sujeto con mascarilla y gorro es el encargado de vigilar mientras su cómplice intenta abrir el capot del vehículo negro. En solo unos segundos y abastecidos de herramientas logran su primer objetivo. Con el automóvil ya expuesto, los delincuentes comienzan a operar. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que la alarma del edificio multifamiliar donde vive el dueño del auto se activaría. Esta medida disuasiva hizo que los ladrones desistieran del robo y fuguen. Esta es la alarma que se activó al detectarse a dos delincuentes intentando robar autopartes en este punto. El sonido fuerte de esta bocina hizo que los sujetos huyeran. Esta es la alarma, es como una bocina, que es un megáfono que ha ayudado a que los delincuentes no lleguen a perpetrar el hecho. En realidad fue efectivo en ese caso. La primera vez que pasa esto aquí, en esta salida, pero ya han robado antesmente el edificio, las casas se han robado. Los vecinos de este predio se han visto obligados a tomar sus propias medidas de seguridad ante la incidencia delictiva en la zona. Ha sido de mucho uso y esperamos que la mayoría de casas haga lo mismo. ¿Cómo se activa? ¿Quién ve? ¿Quién lo maneja? Es con un control. Hay un directivo en el edificio y él es el que lo maneja, él es el encargado. Las cámaras de seguridad y las rejas en los puntos de acceso también son parte de su precaución. A veces se ponen rejas o si no se ponen a veces guachimanes que a veces pagamos de nuestro dinero mismos y para tener más seguridad también. Reportan que el robo de autopartes se está volviendo común en la zona de Campoy. Cabe señalar que el tiempo que estuvimos en San Juan del Urigancho no notamos la presencia de las fuerzas del orden a pesar del estado de emergencia. Eso, ¿no? El estado de emergencia que ya no le hace sentido absolutamente a nadie porque no ha mejorado nada. 6 con 17 a esta hora nos contactó.